Chicas, estamos en la tienda de Chic Fashion de aquí de Plaza Testificio, ubicada en el pasillo número 9, local 71, 72 y 73. Para mostrarles las bonitas prendas que vende la tienda de Chic Fashion. Hay suéteres, hay vestidos bordados. Y por este buen fin, martes de buen fin, aquí en Plaza Testificio, hay grandes descuentos para que los chequen en el número de teléfono de atención al cliente. La marca es Chic Fashion de aquí de Plaza Testificio. Ahí están los vestiditos. Blusones. El mejor estilo Chic en Chic Fashion. Estos vestidos se ven súper bonitos, ya puestos. Tenemos fotografías con modelo para que las soliciten en el número de atención al cliente. Conozcan la marca Chic Fashion, les va a encantar. También tenemos los modelos en tallas extra. Y de este lado vi unas chamarritas muy bonitas. Ensambles. Están súper hermosos. La marca es Chic Fashion y chequen los descuentos de buen fin de esta marca en precios de mayoreo, compras de mayoreo, grandes descuentos. La tienda es Chic Fashion. La tienda es Chic. 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 La tienda es Chic.